esta semana en camino real el puerto de santo domingo la historia de la trascendental obra de la ingeniería dominicana que cambió el curso natural del río sama y puso nuevos límites al mar caribe es el tema central de páginas de nuestra historia el arte de la guerra la antiquísima obra del escritor y estratega chino zunzu es comentada en páginas revueltas enrique blanco la historia del legendario personaje que enfrentó al ejército de trujillo en un reportaje especial camino real con rubén jiménez bichara este y todos los sábados a las 6 de la tarde por cdn canal 37